En el futuro existirá una prisión en el espacio, en donde los presos no podrán moverse ni un centímetro, ya que de lo contrario se quedarán sin oxígeno. La historia comienza en el año 2079, cuando unos agentes están interrogando a un chico llamado Snow, y le piden que les diga que fue lo que le pasó al coronel Frank. Así que el compadre les dice que la noche anterior estaban en una misión secreta, cuando de pronto el coronel salió de la nada y se agarraron a madrazos. Y en medio de la pelea, alguien le disparó a Frank, y antes de morir le pidió que tomara el maletín que llevaba, y cuando estiró la pata, Snow salió corriendo del edificio a toda madre. Y al ver que hay varios policías por todos lados, tomó una moto, y se dirigió hacia la estación de trenes, y en el camino le llamó a su amigo Mace, y le dijo que le daría el maletín. Pero al llegar a la estación, vio como el tren se estaba yendo, así que lanzó el maletín hacia uno de los vagones y le pidió a Mace que completara la misión. Y acto seguido, los policías lo capturaron. En el presente, la agente Scott le dice que es un mentiroso, ya que recuperaron un video, y se ve como él está disparándole al coronel por la espalda. Pero el señor Nieve le dice que ese video es faque. Por otro lado, Mace deja el maletín en uno de los lockers que hay en la estación de trenes. Pero al ver a un policía, se asusta, y comienza a caminar muy rápido. Y por menso choca contra una persona, y esto hace que su arma se caiga, y accidentalmente le dispara al policía. Así que en menos de dos segundos lo arrestan. En el espacio, la hija del presidente, llamada Emily, se está dirigiendo hacia una prisión espacial. La cual está dirigida por un compi llamado Barnes. Y este le dice que esa prisión es muy segura. Y además, no tienen que usar la violencia para controlar a los maleantes. Ya que los ponen a dormir hasta que cumplan su condena. Pero Emily le dice que eso es lo que le preocupa. Ya que si una persona duerme por mucho tiempo, puede desarrollar problemas mentales. Al llegar a la prisión, Barnes la lleva a conocer las cámaras de hibernación. Que es donde están los prisioneros. Y luego Emily interroga a un maleante llamado Heidel. Solo para ver qué tan cuerdo está. Soy tremendo, soy muy loco. Pero como no responde nada, el guardaespaldas de Emily le pide de manera pacífica que le haga caso a la señorita. Pero en eso, Heidel le quita el arma al compi. Y comienza a disparar como loco. Provocando una explosión. Esto se va a poner feo. Dale like a este video si te gustan los animales. Y comenta si prefieres el frío o el calor. Y recuerda suscribirte con la campanita activada. Y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Y a todos los que apoyan los videos. Los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo. Porque hoy te voy a contar Lockout. Continuando con el desmadre. Heidel le dispara en la pierna a Emily. Y luego entra a la torre de control para obligar a un trabajador que libere a todos los prisioneros. Así que el compi lo hace. Y le pide que no le dé el sueño eterno. Pero como Heidel es un traicionero. Le termina dando un plomazo. Cuando los prisioneros despiertan. Salen de sus celdas y comienzan a atacar a los policías. Y mientras tanto el hermano de Heidel llamado Alex. Se convierte en el líder de todos los presos. Por otro lado, el guardaespaldas le informa a Scott lo que está pasando. Así que rápidamente va a avisarle al presidente. El cual ordena que varias naves de policía vayan a controlar el desmadre. Pero los prisioneros activan el sistema de defensa. Y madres. Explotan a todas las naves. Al ver que la cosa está pegrilosa. El presi le ordena a Scott que envía a su mejor agente a rescatar a su hija. Así que Scott le pide a Snow que cumpla la misión. Y para convencerlo le dice que su amigo Mace está en la prisión espacial. Y en ese momento se nos revela que Snow es un agente de la CIA. En la siguiente escena vemos que Harry, Snow y Scott abordan una nave espacial. En el camino, Harry le da unos explosivos y un mapa al señor nieve. Y le dice que en la prisión hay una cápsula de escape. Antes de llegar a la prisión hacen una parada en una estación de vigilancia. Donde un pana llamado Archie les dice que Alex quiere negociar. Así que Snow le pide a Archie que vaya a la prisión y le diga a Alex que necesitan que al menos liberen a una rehén que esté herida. Y esto hace que Alex elija a Emily. Pero como Heidel no es menso le dispara a otra chica. Y le dice a Archie que se la lleve. Pero debido a que la herida fue muy profunda, ella se nos va con San Pedro. Mientras tanto Snow está buscando una entrada secreta a la prisión. Pero por desgracia uno de los maleantes lo ve. Y le informa a Alex que le están tendiendo una trampa. Al escuchar esto Alex se siente traicionado. Por lo que le da un plumazo al pobre de Archie. Y luego le ordena a sus minions que vayan a buscar al intruso. A su vez Heidel encuentra la tarjeta de visitante de Emily. Y descubre que es la hija del Prezi. Mientras tanto, un maleante está llevando a Emily y a sus guardaespaldas Hawk con los otros rehenes. Pero Emily toma un extintor y distrae al maleante. Así que Hawk le quita el arma y lo agarra a madrazos. Y cuando el ascensor se detiene, Snow llega al rescate. Y comienza a pelear con el maleante. Mientras que Emily y Hawk se esconden en una habitación que se cierra por dentro. Y por un momento piensan que están a salvo. Pero ¡sorpresa! El oxígeno que hay en la habitación se está acabando. Por un demonio lo que faltaba. A su vez, Snow le explota la pelona al maleante. Y luego le pide a Harry que lo ayude a llegar a la habitación donde está Emily. Así que el compi le da un camino secreto. El cual lo lleva a una máquina que hace que no haya gravedad. En eso, un maleante ve a Snow. Y se le lanza encima para golpearlo. Y mientras los dos están flotando, Heidel los ve por las cámaras de seguridad. Para que los dos valgan madres, Heidel rompe el panel que hace que la máquina funcione. Provocando que los dos se caigan. Pero por suerte, Snow está batado a un arnés. Así que el único que valió que Sadie ya fue el maleante. Mientras tanto, Hawk se da cuenta de que el oxígeno está a punto de acabarse. Así que decide hacer la autodesvivición. Para darle más tiempo a Emily. F por Hawk. Fue una capa sin héroe. Por otra parte, Harry logra guiar a Snow hasta donde está Emily. La cual se desmayó debido a la falta de oxígeno. Así que un doctor le indica a Snow cómo despertarla. Y al lograrlo, Harry los guía hacia la nave de escape. Pero justo en ese momento, Alex abre la puerta de la habitación. Y alcanza a escuchar la voz de Harry. Así que le pide a un ingeniero que corte todas las comunicaciones. Y esto hace que los chicos ya no sepan a dónde ir. Por suerte, ellos llegan a una habitación segura. Por lo que Snow le da un traje de prisionero a Emily. Y luego le corta el cabello. Y lo tiña de otro color para que no logren identificarla. Chicos, he creado un canal de difusión de Whatsapp solo para ustedes. Donde estaré muy activo enviando fotos, audios y mucho más. Síguelo y forma parte de esta comunidad. Link en la descripción. Al llegar a una sala donde están un montón de prisioneros. Los chicos logran hacerse paso. Pero en eso, uno de ellos les pide la contraseña secreta. Para que puedan seguir avanzando. Pero como ninguno se la sabe, Snow le dice. La contraseña es... ¡Vicky! Le parte la pelona. Y mientras estos dos se están corriendo como si no hubiera un mañana. Snow encuentra a Maze. Pero él no lo reconoce porque le dio demencia debido a la cámara de hibernación. Y al mismo tiempo, la prisión comienza a perder gravedad. Por lo que termina chocando contra una torre de vigilancia. Y esto provoca que Maze se separe de los chicos. Y por desgracia, la habitación donde está comienza a congelarse. Y sí, el pobre de Maze quedó en modo Frozen. Más tarde, el presidente llega a la base donde está Scott y Harry. Y les dice que deben negociar con los maleantes. Pero como Alex está ocupado, el que está a cargo es el loco Heidel. El cual le da el sueño eterno a todos los rehenes. Mientras tanto, Snow logra encontrar la cápsula de escape. Pero al ver que solo hay un asiento. Se da cuenta de que el pinche Scott lo envió a morir. Pero a pesar de esto, le pide a Emily que huya. Pero ella se niega porque quiere salvar a los rehenes. Solo que no sabe que Heidel acabó con ellos. Luego los chicos se encuentran a un laboratorio. Donde descubren que los científicos estaban experimentando con los prisioneros. Y antes de que puedan descubrir toda la verdad. Alex y sus hombres los encuentran. Alex se comunica con Scott. Y le dice que si no hacen lo que ellos les pidan. Acabarán con Emily. Así que el presidente le pide que lo dejen hablar con su hija. Y ella le dice a su papá que deben explotar la prisión. Y que no importa si ella sigue a bordo. Y al escuchar esto, Scott da la orden de enviar misiles. Y luego le dice al presidente que hay una ley que le permite decidir por él. En caso de que sus intereses personales estén interfiriendo con la seguridad nacional. Y mientras unos militares llegan a la prisión. Heidel discute con Alex. Y lo termina dejando tieso. Así que Snow aprovecha la distracción para dejar a Heidel más frío que una nevera. Y luego Emily y él van hacia una habitación donde hay unos trajes espaciales que funcionan como naves de escape. Y cuando la prisión hace boom. Ellos saltan hacia el oscuro espacio. Y en cuestiones de horas llegan a la tierra. Mientras Emily es rescatada por unos agentes. El pobre de Snow es arrestado. Así que ella decide probar que es inocente. Primero logra descifrar un código que Mace estaba repitiendo antes de morir. Y así es como logra encontrar el maletín. Luego va al sitio donde el coronel fue desvivido. Y encuentra una grabación donde ve que Snow le disparó al maleante que había acabado con la vida del coronel. Solo que Scott pensó que Snow había sido el asesino. Porque un muro estaba cubriendo al verdadero maleante. Y no lo alcanzó a ver. Por último le da el maletín a su papá. Y le dice que haga lo que quiera con él. Y gracias a esto dejan libre a Snow. Y descubren que Harry es un espía enemigo. Tiempo después. Snow descubre que Mace había escondido un chip muy valioso en el encendedor del prota. Y al final él y Emily se vuelven buenos amigos. Ay que bonito. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película. Y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.